la persona soberbia según santo tomás de aquino te crees mejor en todo te cuesta ser compañero te cuesta ver tus defectos pero criticas fácilmente los de los demás la palabra soberbia designa un vicio negativo del espíritu el superior a todos para tomás de aquino el soberbio es el que tiene un amor desordenado hacia su propio bien por encima de otros bienes superiores es amor desordenado porque como el soberbio no se conoce como quién es sino que tiene un conocimiento de sí mismo de aquel que quiere ser desea para él lo que no le es adecuado el santo lo describe como el apetito inmoderado de la propia excelencia que de paso rebaja la dignidad ajena otra nota que el de aquino atribuye a la soberbia es que este defecto radica en la voluntad y precisamente por eso el conocimiento de sí mismo está distorsionado por el contrario el humilde sí que se conoce bien donde hay humildad hay sabiduría dice la escritura por eso para el santo la soberbia impide la verdadera sabiduría en rigor el fruto seguro de la soberbia es la ceguera de la mente y la ceguera del corazón santo tomás distingue dos tipos de soberbio el que se gloría en sus cualidades y el que se atribuye cosas que en realidad le sobrepasan obviamente el segundo es peor también más ciego que el primero la soberbia tiene que ver con la vanagloria es decir del amor a la gloria mundana porque tiende a ser considerado superior a quien se es pues así como el honor social es según aristóteles el premio debido de la virtud la soberbia busca ese honor pero sin virtud la soberbia se presenta sobre todo en dos frentes en el de la ciencia y en el del poder en cuanto a la ciencia es bien conocido que esta hincha pues el que se cree que sabe todavía no sabe cómo es debido por lo que al poder respeta dos son las posibles causas de soberbia la altura del estatus y las obras no es extraño pues que sobre todo en una sociedad como la nuestra donde mandar y obedecer no significan exclusivamente servir la soberbia se manifieste en el sentir ese señor del cargo en vez de administrador del mismo seguidamente se intentan rastrear tres ámbitos de este defecto se atiende en primer lugar a la soberbia para consigo mismo en segundo lugar para con los demás y por último con referencia a dios soberbia personal la actitud soberbia lleva al convencimiento de que sin el propio criterio y experiencia difícilmente se acierta en un tema o se realiza algo con corrección manifestaciones suyas son la arrogancia y la jactancia cuando se siente pagado de sus propios éxitos por encima de su verdadera valía el soberbio siempre habla seguro de sí de forma rotunda y no es capaz de admitir que otros le pueden hacer cambiar de criterio nunca reconoce que se ha equivocado soberbia propia es sobre todo creer que el sentido del ser personal que se es coincide con el del yo que uno se ha forjado con sus títulos y currículo y con el que barniza su mirada y actuación en el fondo para captar el sin sentido de la soberbia tal vez valga la pregunta del libro de la sabiduría de qué nos ha servido la soberbia pues si por ella agoniza el propio ser personal tras su pérdida que se podrá ganar soberbia respecto de los demás saber que uno es mejor que los demás es algo que no es en sí soberbia es muy posible que esté fundado en la realidad pero hay que sospechar cuando uno es mejor en todo y tiende a despreciar las capacidades de los demás al soberbio se le ve venir anda con el cuello erguido y tiene miradas altivas indiferentes o incluso aparta la vista de los demás el soberbio no favorece la libertad ajena sino que tiende a uniformar a los demás según su criterio la soberbia promueve a sí mismo la injuria pues tras solidificar una concesión tan fijista como rebajada de demás tiende a ponerles etiquetas en base a sus propios juicios asimismo el orgullo se inclina fácilmente a airarse incluso por nimiedades cuando algo contraria a su voluntad soberbia es también cometer claras injusticias a los inferiores sin repararlas ni pedir perdón por ellas cuando es él el agraviado guarda permanente rencor al agresor es difícil trabajar con un soberbio porque tiende a ver a los demás no como compañeros sino como subordinados se fija más en los defectos de los demás en sus virtudes intenta controlar en concreto el trabajo de los demás siendo el propio inmune a todo control al aparentar interés ante la presencia de otros cuando en realidad no se ven sino personas que molestan a sus propios intereses el soberbio es un ingrato cuando le ayudan suele negarse a desempeñar tareas inferiores y se excusa cuando le corrigen le gusta preguntar no para aprender sino para poner en un brete al otro objetar no para ayudar sino para hacer valer la propia opinión suele tender a las precipitaciones las decisiones de gobierno a la pérdida de tiempo en asuntos insignificantes a la desobediencia a sus superiores y cuando es él el superior tiende a extralimitarse mandando algo fuera de lo debido y a sentirse intocable es orgullo el desprecio máxime sin justificación racional de cualquier otra opinión parecer ajeno otra muestra es el juicio temerario sobre asuntos inciertos y realidades futuras y otras la indignación el destén hacia el consejo sensato de los demás etcétera soberbia respeto de dios una vida engreída centrada en el yo tiende a perder de su horizonte existencial a dios en el fondo si el yo recaba su propia afinidad tal pretensión favorece el ateísmo para agustín de hipona la soberbia no es más que una perversa imitación de dios al único que se le debe la gloria y al agradecimiento por todo en cambio para tomás de aquino negar a dios es mayor soberbia que pretender ser como él en esa situación no se pierde desde luego la idea de dios pero el trato personal con él se torna primero una cosa pesada y luego desaparece el soberbio concibe a dios más que como un padre como una achacosa abuela de ojos ciegos para con los delitos del nieto es en el fondo un abusador de la misericordia divina en suma soberbia es hacer la propia voluntad no la divina la aversión a dios que este defecto provoca es distinta a la que provocan los demás vicios pues en aquellos uno se separa del ser divino bien por debilidad o bien por cierta ignorancia mientras que en este el rechazo se produce por el hecho de que no se le quiere aceptar ni a él ni a sus mandatos de otro modo los demás vicios huyen de dios pero la soberbia se enfrenta a él tomás recoge una glosa medieval en la que se añadía que si bien este defecto es lo que más pronto aparta de dios también es lo que más tarda en volver a él por eso es tan peligrosa no